Incluso a partir de esta misma semana Estaré llegando todo lo referente a este evento de Battling Style Que voy a estar llegando con esta barba del viejo 2.0 En lo que vendría siendo pues algún evento de Torre del Rey O que es Pantanangel y Keles Blancos Que como saben también están muy próximamente a llegar Ya que va a estar llegando un nuevo criminal Así es gente, va a estar llegando un nuevo criminal Hey muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que no tenemos lo que viene siendo El noticiero semanal de Free Fire como saben noticiero todos los martes Y esta vez gente tendríamos lo que vendría siendo pues Todos los próximos eventos que van a estar llegando próximamente dentro del juego A finales de lo que vendría siendo pues ya este mes de Julio Y también algunos que otros que estarían llegando durante lo que sería pues El mes de Agosto que la verdad van a estar increíblemente buenos Tenemos información al respecto de todos esos eventos La actualización y varias cosas más que van a estar llegando Entonces gente si quieres saber cuáles van a ser todos estos eventos Que van a estar llegando, cómo van a estar llegando Y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es que hagas Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas Si estás viendo este video y no te has suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues bueno gente Vamos a proceder con varias cosillas que van a estar llegando Pero vamos a comenzar primero que nada con estas cosas Pues vamos a ir en orden cronológico ¿Vale? Primero las que van a estar llegando ahorita Pues en lo que queda el mes de Julio Y después vamos a ir con lo que tendría siendo las que van a estar llegando Ahorita en el mes de Agosto ¿Vale gente? Entonces vamos a verlas Comenzamos gente con lo que vendría siendo pues estas skins de aquí Ahí las pueden observar Estas vendrían siendo gente las skins con la temática de Battling Style Como saben ya incluso a partir de esta misma semana Estaría llegando todo lo referente a este evento de Battling Style Cosa que la verdad va a estar bastante genial Y aquí podemos observar efectivamente lo que serían las skins principales Skins que una vez les digo A mi en lo personal me parece que están bastante buenas Y bastante geniales Y bastante interesantes Tanto lo que vendría siendo pues el diseño Y los colores y todo esto me parece que están bastante épicas Y lo más seguro es que lleguen eventos Pues ya sea la skin de mujer en algún evento gratis Y la skin de hombre en algún evento de diamantes Como Garena ya nos tiene acostumbrados Así como lo que vendría siendo pues gente La cuestión de algunos ítems que van a estar llegando Con esta misma temática Pues de este evento de Battling Style Aquí pueden observar lo que sería la skin De el tigre Ahí la pueden ver que la verdad está increíblemente bacana Tanto la skin del tigre Pues como lo que sería pues el traje Está muy épico Y acá gente tendríamos lo que vendría siendo pues Una tabla que igualmente se ha filtrado Todo obviamente con esta temática De Battling Style Que la verdad está bastante Bastante epicardo Y pues bueno gente Hay otros ítems que también se han filtrado Pero no son ítems tan relevante Y como pueden observar aquí en el lobby Ya tendríamos la temática de Battling Style Lo que quiere decir que dentro de muy pronto Va a estar llegando este evento Que muy seguramente va a costar bastantes diamantes Y Garena nos va a estafar un poco Pero tranquilices gente Si ustedes no tienen diamantes para sacarse todo este evento No es necesario que llamen a su tío Ya que en la descripción de este video Y en el comentario fijado Van a tener estos links Que los va a llevar a una página En la que en el apartado de coins Tendríamos disponible pues Diamantes, gemas y rubux Sin ningún precio Únicamente escogen la cantidad de diamantes Que ustedes quieran Van a tener que seguir los pasos Paso por paso No se pueden saltar ningún paso Ningún paso Se los puede saltar Ya que una vez completados los pasos Los va a llevar a esta ruleta En la que ustedes tienen que girar Y ahí a la suerte pues Les van a estar dando La cantidad de diamantes Que ustedes quieran Como pueden observar Aquí me tocó 310 diamantes Entonces lo único que tienen que hacer aquí Es colocar su ID Colocar su email Le dan a enviar Y ya les van a estar dando Los diamantes Cosa que la verdad Va a estar bastante genial Además de que también tendríamos El apartado de cine En el que tendríamos series Documentales Películas Y todo este tipo de cosas De Disney Plus De Netflix Y todo este tipo de cosas Sin ningún precio Sin ningún costo Cosa que la verdad Va a estar bastante genial Entonces gente Ya saben en la descripción En el comentario fijado Van a estar los links Seguimos gente Con lo que vendría siendo Pues la llegada De lo que sería Esta skin de aquí Ahí la pueden observar Paquete Maestro del Funk Una de las skins Que también van a estar llegando Próximamente dentro del juego Que como saben Garena lo estuvo regalando Hace muy poco Para los influencers Y eso quiere decir Que va a estar llegando Próximamente Muy pronto dentro del juego Incluso durante este mes Ya que tiene la temática De verano Y que se ha filtrado Que lo más seguro Es que va a estar llegando Con esta barba del viejo 2.0 En lo que vendría siendo Pues algún evento De torre del rey Ok Entonces estaría Bastante bacano Estaría bastante genial Y pues esta skin De la barba del viejo 2.0 Estaría llegando Como Garena siempre Trae la barba del viejo normal Entonces no sería Nada del otro mundo Y a mi en lo personal Me parece que está bastante bien Ahora si viene lo chido Así como bueno gente También para lo que vendría siendo Pues los próximos días Garena estaría trayendo Lo que sería pues El traje secundario De este evento De la colaboración con Anita Como saben Ya estuvo Garena Trayendo pues La skin principal Incluso ya tenemos Su set completamente gratis Pero lo único que falta Vendría siendo pues Esta skin de aquí De apoderosa Que sería prácticamente Un traje Que lo más seguro Es que Garena lo traiga En algún evento de diamantes Como ruleta magia Y gente Obviamente lo que vendría siendo Los pantalones angelicales blancos Que como saben También están muy próximamente A llegar Ya en estos últimos días De lo que sería El evento de fiesta angelical Garena los debería estar trayendo O eso es lo que se ha rumoreado Últimamente Y pues bueno gente La verdad es que Son pantalones angelicales Muy buenos Muy bacanos Y muy épicos Y en caso de que estén llegando Ya ahorita para finales De este evento de fiesta angelical Que como saben El evento de fiesta angelical Tiene la temática De los angelicales blancos Estaría llegando Lo más seguro Es que en el evento De torre angelical Más o menos El mismo evento En el que estuvieron llegando Los angelicales blancos Hace algunos días Entonces está bastante épico Y así mismo gente También tenemos que Para este mes Estaría llegando Lo que sería El cuello de tortuga blanco Como saben Este cuello de tortuga blanco Que ya se viene filtrando Desde hace un tiempo Incluso Garena Lo trajo completamente gratis Para la región de Sudáfrica Debería estar llegando Para nuestra región Durante este mes Lo que queda del mes Y lo más seguro Es que lo traiga En algún evento Estafa de diamantes Así como bueno gente También lo que vendría siendo Pues el set angelical Completo rojo Que ya también Debería estar llegando Próximamente dentro del juego Que Garena ya lo estuvo Metiendo para Brasil Para Vietnam Para todas esas regiones Y que la única región Que falta para que la traiga Es la TAM Entonces se dice Que sería llegando Dentro de mí pronto Y el evento pues sería Más o menos Una torre de tokens Así como estuvo llegando Para la región de Brasil También gente Tendríamos muy solamente Ya para finales De este mes de julio O incluso yo diría Que a más tardar Durante el mes de agosto En el aniversario Garena estaría trayendo Pues esta M4A1 evolutiva Como saben Debe ser la próxima Arma evolutiva en llegar Entonces Garena La estaría trayendo Próximamente En lo que vendría siendo Pues el evento De ruleta mágica Aquí tenemos gente Más o menos Un prototipo De lo que sería Esta ruleta mágica Aquí la pueden observar Que pues bueno Así es más o menos Como estaría llegando Así es como debería Estar llegando Y pues la verdad Es un evento Que es bastante fácil De sacar Además de que Como saben Todas las armas evolutivas Llegan más o menos Siempre en este mismo evento Entonces esta M4A1 no va a ser la excepción Eso me prende Entre otras cosas gente Este mes debe El 20 de julio Este mes Dentro de 9 días Prácticamente va a estar llegando La nueva actualización Que como saben Va a tener la temática principal De lo que sería el aniversario Es decir Más o menos En 9 días Vamos a tener la nueva actualización Ya hemos visto Algunas filtraciones Por lo que vendría siendo Pues la temática Como saben De lo que sería En esta nueva actualización Va a tener Pues la temática Del quinto aniversario De Free Fire Que ahí la pueden observar Que la verdad pues Está bastante chimbita Ese quinto aniversario Pues va a estar bastante épico Realmente Va a ser un aniversario Muy bueno Ya que es el quinto Un número muy importante Y vamos a ver Que cosas se han filtrado De esta nueva actualización A ver, a ver Bueno gente De esta nueva actualización Vamos a ir con algunas cosas básicas Primero Que vendría siendo Pues la llegada De la nueva mascota Que sería un búho Y un nuevo personaje misterioso Ahí lo bueno Observar que Si no estoy mal Va a ser Justin Bieber Como saben Va a haber una colaboración Con Justin Bieber Y lo más seguro Es que este personaje Vaya a ser pues Justin Bieber Por acá gente Tendríamos lo que vendría siendo Pues esta nueva arma de visón Que ya la hemos visto En el servidor avanzado Y que la verdad Está bastante épica Y que efectivamente Va a estar llegando Durante la nueva actualización Por acá gente Tendríamos lo que vendría siendo El anuncio del quinto aniversario Efectivamente En colaboración con Justin Bieber Ahí pueden observar A Justin Bieber Pues en este anuncio Que la verdad Se ve épico Y por acá gente Tendríamos a Justin Bieber Pero ya como personaje Del Free Fire Ahí lo pueden observar Que la verdad Se ve bastante bacano Se ve bastante bueno La habilidad De efectivamente Como todas las colaboraciones Va a tener una habilidad Bastante chimbita Va a ser bastante épica Entonces este personaje Yo pienso que va a ser Bastante bueno Buenardo Buenardo Así que como saben Pues aquí se han filtrado Algunas de las skins Que están llegando Durante esta nueva creación Ahí las pueden observar Estas vendría siendo Gente las skins de trajes Son muy pocas Realmente las que se han filtrado Pero últimamente Garena ya no deja ver Cuales Ok Ya no deja ver tantas Sino unas pocas Así como lo que vendría siendo Pues estas skins de armas Igualmente pues Son bastante pocas Antes Garena dejaba ver un poco Pero ahora pues Ya es mucho más difícil De encontrarlas Y de ver estas filtraciones Sin embargo aquí tendríamos Algunas de las que van a estar llegando Por acá gente tendríamos Lo que vendría siendo La cuestión del nuevo lobby Ahí lo pueden observar Este nuevo lobby Obviamente con lo que sería La temática De el quinto aniversario De Free Fire Que la verdad Se ve muy muy bacano Y pues bueno Ahí estaría llegando También se dice que para esta nueva actualización Tendríamos la llegada del sistema Link de emotes Cosa que la verdad Pues está bastante bacana Está bastante bueno Y es una buena forma De conseguir pues emotes Completamente gratis Sin necesidad de tanto esfuerzo Y Garena pues Lo va a estar implementando En la próxima actualización O bueno Eso es lo que se rumorea Que buen servicio Mientras que una de las cosas Más importantes De esta nueva actualización Es que va a estar llegando Un nuevo criminal Así es gente Va a estar llegando Un nuevo criminal Con lo que sería pues Neon Un criminal neón Cosa que la verdad Estaba muy muy bueno Y por acá gente Tendríamos lo que vendría siendo Pues un prototipo De este nuevo criminal Ahí lo pueden observar Que se ve increíble Se ve muy bueno Se ve muy bacano Y que puede estar llegando En esta próxima creación Muy solamente En este evento Del quinto aniversario Cosa que la verdad Me parece increíble Y en lo personal Pienso que por lo menos Este prototipo El criminal neón Se ve muy muy bueno Y obviamente gente Como saben En este nuevo aniversario Garena va a estar trayendo pues Cubo mágico Completamente gratis Como ya saben Garena ya lo ha confirmado Al 100% Ya se tiene Desde hace bastante tiempo Lo que sería pues Esta información Entonces ya tendríamos Esto de aquí Y también tendríamos gente Lo que vendría siendo La llegada De una incubadora 3 en 1 Ok No importa Como sea la incubadora 3 en 1 No importa si va a ser De armas De trajes Por ahora La que se ha filtrado Vendría siendo pues Con el yin yang Luna sangrienta Y la incubadora De payasos Ok De joker Pero por ahora pues No se ha confirmado Al 100% Lo que se ha confirmado Es que va a estar llegando Una incubadora 3 en 1 Si o si Pero bueno Eso ya sería cuestión De que Garena Confirme Cuáles van a ser Las incubadoras En esa incubadora 3 en 1 Así que Ah veremos Que sucede Estoy un poco nervioso Y por poco gente Están viendo las filtraciones A continuación Vamos a ver lo que viene siendo Pues La agenda semanal Que como sabes La agenda Que van a sacar Todos los martes Con los eventos Que van a estar llegando Si o si Para otra región Entonces vamos a verla La agenda semanal Aquí la podemos observar Inseramente Viéndola por encima Según la agenda semanal Increíblemente buena Hace una agenda semanal Muy bacana Muy genial Y muy interesante Y pues bueno gente Día por día O evento por evento A ver que cosas Van a estar llegando Vale gente Comencemos con el día jueves Porque el día mierda Ya no hay Vale Ya no hay día mierda Perdón Pero pues es cuestión de Garena Vamos con el día jueves En el que estará llegando Una torre del rey Ustedes ya saben Como funciona este evento Pues de torre del rey Ustedes tendríamos La pared angelical La barba del viejo 2.0 Y esta skin De Si no sé mal Maestro del funk Vale También gente Este mismo día Seré llegando Un evento de recarga De katana Ahí la pueden observar Una katana Que sinceramente Se ve increíblemente buena Muy bacana Y muy genial Muy sinceramente Por el evento de recarga De 500 diamantes Vale Este mismo día Seré llegando Una nueva Luke Royal De diamante Creo que Indiciendo Pues esta skin De aquí Ahí la pueden observar Es que la verdad Se ve increíblemente buena Y me sorprende Porque es una skin De hombre Vale Entonces bueno Está bastante Bastante genial Vale Sigamos gente Con lo que Indiría siendo Pues el día Viernes Que estaría llegando Descuento De incubadora Ahí la pueden observar Garena estaría trayendo Lo que indiría siendo Pues un descuento En la incubadora De auge Y también traería Un bonus de recarga De incubadora Vale Entonces como pueden observar Por recarga De 500 diamantes Garena estaría trayendo Pues Un pergamino Traería Dos rubis Cinco tickets De incubadora Y una piedra evolutiva También tendríamos Este mismo día Descuento Muy solamente Del 50% De descuento En el token Del hiper libro Vale El día sábado Que vendría siendo El día principal De todo este evento De lo que sería Pues Verano Tendríamos lo que sería La llegada Del evento De la oro Royal especial En la que tendríamos Todos estos personajes Completamente gratis Cosa que la verdad Va a ser bastante genial Y también tendríamos Colección de la patrona Ok Lo más seguro Es que este evento Va a estar llegando Completamente gratis La skin de la patrona Que ya se los voy a mostrar A continuación por acá Que sería Esa skin de aquí Que estaría llegando El día sábado Ok Esa vendría siendo La skin de la patrona Que la verdad Pues está bastante genial Y se ve Muy muy buena Gente Y ya para ir finalizando El día lunes Tendríamos la llegada De una nueva incubadora Que sería La incubadora Del mes de julio Ahí la pueden observar Que ustedes ya La conocen Al derecho y al revés Y también gente Este mismo día Tendríamos lo que sería La llegada De recarga De la patrona Con objetos de colaboración Que muy seguramente Va a ser lo que sería Pues la pared glue O la caja de muerte O también puede ser De que llegue la mochila Todo eso con la temática De Anita Vale gente Entonces esto vendría siendo Todo por la agenda Semana de esta semana Díganme que les parece En una puntuación De 1 al 10 Yo le doy una puntuación De un 4 La verdad es que Está bastante mala Mención y aparición Horífica para Ana Vidal Jefferson Leonardo De France Mauro Rodrigo Harold Nicona Wilson Rodríguez Zaid Domínguez Carlos Josué Charly Salas Noel Padilla Mayro Olivetti Arber Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y por favor gente Este fue el video Espero que les haya gustado Y incluso Pueden suscribirse A la campanita De Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden que Tuve un canal secundario Un canal de TikTok Y que nos vemos en el próximo video Chao Chau